Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy vamos a hablar de la nueva evangelización. Se está celebrando en Roma el sínodo sobre la nueva evangelización y vamos a hablar de ello hoy y lo vamos a hacer de la mano del vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Orense, don Francisco José Prieto Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Bien, pues hablamos de esto hoy, es el año de la fe, que proclamó su santidad Benito XVI a propósito de que celebramos este año el cincuentenario del concilio Vaticano II. Grandes acontecimientos, por referirnos al que hace historia precisamente el 50 aniversario de la apertura del concilio Vaticano II. Un momento importante, el 11 de octubre de 1962, el Papa Bueno, Juan XXIII, inaugura el concilio con unas palabras muy hermosas. Alégrate, Madre Iglesia. Yo creo que esas palabras, después de 50 años, vuelven a resonar con fuerza para nosotros, porque el sínodo precisamente que se está celebrando, concluyendo ya prácticamente en Roma estos días, con ese título de la nueva evangelización para la transmisión de la fe, yo creo que es una invitación a recordar y hacer vivas hoy esas palabras del Papa Juan. Bueno, alegrémonos de nuevo para evangelizar, alegrémonos, se alegre la Iglesia como madre, qué buen apelativo, esa maternidad cariñosa, cercana, para seguir ofreciendo con alegría la buena noticia, que eso es el evangelio. Esa es una buena síntesis. ¿Qué diferencia existe entre nueva evangelización y re-evangelización? Bueno, es un matiz importante, es un matiz importante. A la base hay una palabra clave, evangelización. Uno puede pensar, bueno, pero es lo que el Señor le encomienda a su Iglesia, a sus primeros discípulos, y efectivamente, id y anunciad. Sigue siendo el mandato permanente. Dijo Pablo VI, en aquel documento tan actual y magnífico que con el paso de los años gana peso, la Evangelii Nuciandi, la Iglesia solo existe para evangelizar. Es lo que nos da sentido. En eso estamos desde hace 20 siglos. Entonces, uno puede preguntarse, bueno, entonces, ¿la novedad dónde está? Si la buena noticia de Jesús es la misma, tenemos que seguir anunciando el evangelio. ¿Nueva o re-evangelización? Si habláramos de re-evangelización, parecería como que reiniciamos, repetimos, volvemos a insistir en lo mismo, intentemos de nuevo. Bueno, con un matiz. Si decimos nuevo, estamos diciendo, estamos indicando que manteniendo lo que es la buena noticia de Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, tenemos que buscar una novedad en nuestra experiencia de evangelio, en nuestra experiencia de fe, para ofrecerlo a un mundo y a un hombre que también son nuevos. No podemos olvidar eso, que nunca como ahora el mundo y la sociedad cambian con una novedad casi diaria y cotidiana. Entonces, eso es definitiva, ¿no? Es evangelizar, pero en el mundo de hoy, que realmente es un mundo nuevo, una sociedad nueva, por otra parte, una sociedad que está siendo víctima del secularismo, del relativismo moral, que no sé lo que es antes, si una cosa es consecuencia de la otra o la otra consecuencia de lo uno. Pues es interesante, porque hacíamos referencia antes a los inicios del Concilio Vaticano II, año 1962, 50 años, cuántas cosas han pasado. En aquel momento, la Iglesia, la sociedad, tenía adelante una revolución en ciernes, en Europa, tenía adelante aquel enfrentamiento entre bloques, ¿dónde estamos ahora? Toda aquella sociedad que comenzaba una revolución, un planteamiento de la utopía, ahora vive desencantada. Una sociedad donde todas aquellas revoluciones, ¿a qué nos han conducido? Fíjate, en el momento en el que estamos, donde la palabra crisis, cae como una pesada losa sobre todos nosotros, en lo económico, duramente, en lo social, en los valores, todo eso ha cambiado muchísimo. El mismo hombre hoy, ¿dónde queda su inquietud, su ilusión, su esperanza? ¿No estaremos volviendo a esos cuarteles en los que guardamos todas las ilusiones y tratamos únicamente de sobrevivir? Bueno, pues ahí, eso también es un desafío para nosotros como creyentes y como Iglesia. Un desafío al que tenemos que responder, ante el cual no podemos escondernos. Y yo pienso que tenemos que responder en dos líneas importantes. Por una parte, tenemos que ofrecer, no como un simple humanismo, sino como una esperanza que viene de Dios al hombre, que recupere esa ilusión y decirle que hay un Dios que le quiere. Y al mismo tiempo, desde ese querer al hombre, tenemos que empeñarnos todos en que hay que transformar esta sociedad en la que estamos. No podemos seguir así. Me gustaría que, hay un matiz interesante aquí, humanismo, porque el humanismo es algo realmente, pues a priori, bueno. Pero cuando se confunde el cristianismo con el humanismo, eso es malo. Sí, porque reduce el cristianismo. Lo reduce y lo iguala, porque, claro, hablamos de humanismo. Humanismo era el planteamiento que hacían los sistemas, el mismo comunismo y su realización concreta histórica en el sistema soviético, por ejemplo. Humanismos en los cuales puede haber también una visión de la persona que se queda en horizontes limitados. Cierto que el cristianismo mira al hombre, eso no cabe duda. Y Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, invitaba a la Iglesia a que fuéramos expertos en humanidad, porque el hombre es el camino que tenemos que recorrer. Porque Cristo lo recorrió, pero no para dejar al hombre ahí únicamente mirándose a sí mismo de manera egoísta, sino para abrirle un horizonte de esperanza y de trascendencia, y decirle que está llamado a algo más que a realizaciones inmediatas, materiales, que son necesarias, pero que el progreso no consiste, como lo estamos viendo en estos momentos, en una acumulación únicamente de riquezas, de progreso económico. ¿Dónde está el progreso en el corazón de las personas? ¿Dónde está el crecimiento que le dice a cada persona? Tú vales y eres única, no porque únicamente te lo digan unas leyes o un marco legal, sino porque Dios te mira a ti como alguien único y distinto. Somos imagen de Dios. Esa es la gran antropología cristiana. Claro. Escribe usted, ante la novedad de los cambios que emergen en nuestra sociedad, y del hombre nuevo que resulta de ellos, la Iglesia, arrinconando el temor y los prejuicios, debe proponer con emoción y convicción, con alegría y libertad, con apertura y profundidad, la siempre novedosa buena noticia que brota de la salvación que Dios Padre nos regala en Jesucristo. ¿Cómo hacer esto? ¿Dónde está ese borde final? ¿Dónde está ese límite? ¿Cómo hacerlo así, con esa tolerancia, con ese respeto? Es que se pide mucho, con emoción, y luego, además, llegar, que obtenga frutos. Es un momento en el que tenemos que exigirnos. La nueva evangelización, acabo de decir, que mira hacia el hombre, hacia el mundo de este momento, pero también tiene que ser una mirada sobre nosotros, sobre la Iglesia, sobre los creyentes, sobre cada uno de nosotros, por el hecho de estar bautizados. Y preguntarnos, y ahí yo creo que ahí el marco del año de la fe nos da precisamente esa pregunta básica. ¿Qué creo? ¿Qué estoy creyente? ¿Yo, como creyente, me alegro y gozo por creer? ¿Realmente para mí decir que creo en Dios, que creo en el Dios de Jesucristo, que creo en el amor que Dios nos ha dado en Jesucristo, para mí eso es importante como creyente? ¿Eso mueve mi vida? El Papa Benito XVI, a la hora de convocar este año de la fe, daba como dos líneas muy importantes. Por una parte decía él, tenemos que recuperar la alegría, y qué hermoso, la belleza de creer. Y nos tenemos que preguntar, ¿a mí me alegra creer? ¿Me motiva? ¿Da sentido a mi vida? ¿Tengo experiencia realmente de ese Dios que me ha amado en Jesucristo y experimento y vivo ese amor? Y a continuación, si nos hemos preguntado sobre esa alegría y lo hermoso y lo bello que es creer, dice el Papa, podremos entonces renovar con emoción la comunicación de nuestra fe. Porque quizás tenemos que reconocer que nos falta, no transmitimos, no comunicamos. La evangelización, la nueva evangelización, no va a ser tanto cuestión de proyectos, de ideas, que habrá que hacerlos, de desarrollos, de estructuras. Por ejemplo, el caso de esta vicaría que ha comenzado su andadura en la diócesis de Ourense. Pero si detrás no tenemos todos una convicción primera, una experiencia de fe, de nada nos va a valer. Tenemos que partir de que la nueva evangelización va a ser, sobre todo, un testimonio de nuestra fe. Pablo VI decía que el mundo crea a los testigos, no a los maestros. Y si crea a los maestros es porque son testigos. Y este año de la fe es una especie, entiendo yo, de arranque del motor que va a mover realmente los años venideros. No es un paréntesis, un año de la fe y adiós, sino el inicio del camino que hay que seguir en los años próximos. Efectivamente, así el Papa se ve que lo ha concebido y así invita a la Iglesia Universal a vivirlo. Claro que el año de la fe tiene un marco concreto que nos lleva del mes de octubre en el que estamos a noviembre de 2013. Pero uno puede pensar, bueno, concluido ya no. Precisamente ese año de la fe quiere ser un impulso en el que respondamos a esa pregunta primera antes de ponernos a proyectar la nueva evangelización. Tomar conciencia de nuestra fe, de que si está en nosotros viva, de que cuando decimos creo, ¿qué estamos diciendo? ¿Una palabra? ¿La profesión meramente de una doctrina, de un dogma? ¿O por el contrario estoy afirmando mi fe en el Dios que es amor? En la primera encíclica, ha sido citado en muchas ocasiones, de Benito XVI, la de Euscaritas es, en el número uno, él comienza aludiendo, parafraseo más o menos, que el ser cristiano es ante todo, no es una cuestión ética, no es una opción de vida, es previamente una experiencia del amor de Dios en Jesucristo. Y si esa experiencia no la tenemos, si esa fe en nosotros nos salgo vivo, todo lo demás podremos proyectar, hacer programaciones, poner en marcha vicarías, pero si no tenemos detrás cada uno de nosotros, yo el primero como vicario y como responsable de esta tarea, pero todos y cada uno de los creyentes de nuestra diócesis d'Orense y de las diócesis de toda Galicia, tenemos que estar ahí, todos los creyentes de todo el mundo, evangelizar, para ser evangelizadores tenemos que ser primeros evangelizados, eso es importante. ¿Cuál es el papel de los segulares o de los laicos? Fundamental, fundamental porque la iglesia, precisamente el concilio Vaticano II, cuyo 50 aniversario celebramos hoy, puso, abrió puertas, recuperó, por así decir, después de muchos siglos, el papel que le corresponde al laico en la vida de la iglesia, por el hecho de ser bautizado. Todos lo somos y todos tenemos una vocación primera, la llamada a vivir como discípulos. Y el laico la tiene a vivirlo en su contexto y en su ámbito familiar, social, laboral. Y ahí tenemos que estar presentes como cristianos, no vamos a imponer a nadie nuestra fe, no se trata de eso. No se trata de suscitar discusión, sino espacios, encuentro, donde la propuesta cristiana, que es una propuesta de fe, pero también de sentido para el hombre, pueda ser escuchada. Por eso en una sociedad que antes planteábamos, bueno, secularismo, laicismo, no. El laicismo y el secularismo son opciones exclusivas o excluyentes, mejor dicho, porque quieren hacer que lo religioso no ocupe el espacio social. El Papa propone, ¿por qué no hablamos de laicidad, por ejemplo? Donde entendemos que lo temporal tiene una autonomía y unas leyes, pero donde ahí tenemos que estar presentes, como una gran plaza. Esa plaza mayor en la que se cruzan las calles de una vieja ciudad, donde nos cruzamos las gentes, donde hablamos. Pues en la plaza de la ciudad, en la plaza del mundo y entre las gentes, los cristianos tenemos que estar ahí, construyendo, transformando, pero desde nuestra identidad. Y eso no quiere decir que tengamos que ir de frente ni oponiéndonos a nadie, pero sí tenemos que proponer lo que somos, porque tenemos que hacerlo desde la verdad, pero también desde la libertad. La sociedad y el mundo civil, el mundo político, tienen que garantizar que todas las ideas y todas las realidades personales y comunitarias tengan expansión. Y también la idea religiosa y la idea creyente. Eso es un respeto a la persona. Esa es la gran antropología que tiene que estar debajo. Tenemos que perder el miedo, entonces. Tenemos que perder el miedo y dejarnos de decir que, o de considerar que la religión, la creencia, que pertenece al ámbito privado y fuera de ahí es otra cosa. No, ciertamente. Vamos a ver, yo en mi vida, cualquier opción que tenga, vamos a prescindir del elemento de fe. Yo tengo una idea sobre cualquier realidad, esa idea me lleva a tomar opciones, en lo personal, pero también en el ámbito donde estoy, laboral y social. Mi fe, mi credo, también me lleva, en lo personal, a unas opciones que después tienen una repercusión en lo social. Eso no cabe duda. La fe y la religión, en un sentido sano, vamos a evitar siempre, pues todas las expresiones fundamentalistas, lógicamente, que están presentes, y lo están y lo vemos actualmente hoy, lo han estado en la historia misma de nuestra iglesia, por eso con humildad nos presentamos, agradecidos por todo lo bueno que se ha hecho, pero humildemente conscientes de que ha habido limitaciones y fallos, pero desde ahí, presentes y con ansias y con ganas de trabajar, eso es importante. Ganas de trabajar. Dice Rino Fisichella, que en un interesante escrito que precisamente me envió usted, para que tomara notas, llama a la atención de cómo el Islam, por ejemplo, hace un gran prosilitismo, y de hecho está creciendo, y ellos cuentan sus cosas bien y con ánimo de recuperar personas a su fe, que sin embargo nosotros nos mantenemos tibios, escondidos, no nos atrevemos. No cabe duda. Ciertamente, y el musulmán, esté donde esté, y su presencia la vemos prácticamente ahí está, en nuestras calles, tenemos entre nosotros presencia de personas, de gente que son de fe musulmana. Tanto interna como externa. Sí, 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 y hacen profesión externa, incluso en la vestimenta, todo lo conocemos, sabemos incluso de polémicas que ha habido, muy acentuadas, por ejemplo, en Francia, acerca del uso o no del burka, por ejemplo, en los colegios, etc. Tenemos reciente, aún entre nosotros, la polémica famosa de los crucifijos. Resulta muy paradójico que haya tenido que evocarse en ese momento las palabras de un tierno galván, con todo lo que ideológicamente significa, que cuando llega por primera vez a la alcaldía de Madrid y le dicen que retira aquel crucifijo que tiene la mesa de su despacho, dice, ¿para qué? No hace falta, ¿por qué voy a retirarlo? Para mí, aunque yo no sea un hombre creyente, esa cruz está significando la entrega de un hombre que murió por los demás hombres. Lo que nos falta, yo pienso, que muchas veces es una altura de miras y tenemos, yo pienso, que demasiados prejuicios. Demasiados prejuicios. Hemos construido una sociedad donde a veces hacemos demasiada memoria selectiva y tenemos que aprender a ponernos unos con otros en diálogo abierto. Y concretamente nuestra sociedad española es muy dificitaria en ese aspecto. Yo creo que ponemos demasiado por delante la idea y ponemos hacia atrás a las personas. Si ponemos la persona delante, ahí podremos coincidir todos sin problema. Los cristianos, los musulmanes, cualquier persona que se profese atea o simplemente indiferente ante lo religioso, puesta la persona en el medio, como hizo Jesucristo, ahí podremos todos coincidir. Y ahí tendremos que estar los cristianos mostrando nuestra visión de la persona, mostrando nuestra fe como la tuvo Jesucristo, que a cada persona que se acercó se acercaba al corazón, a lo que cada persona vale, a creer en sus posibilidades. El hombre, hoy más que nunca, necesitan que le diga que tiene posibilidades, que puede crecer, que puede salir adelante. ¿Cuál es el programa de su vicaría recién estrenada para este año de la fe? Bueno, pues la vicaría para la nueva evangelización, esa pregunta me la han hecho, lógicamente, durante estos dos meses que prácticamente llevo como vicario de nueva evangelización en la diócesis de Orense. Es una vicaría nueva, lo es nueva a nivel Galicia y prácticamente en España. Es, por una parte, es la respuesta que nuestro obispo quiso dar a este proyecto urgente en el que se va a embarcar la Iglesia en los próximos años, la nueva evangelización. Ahora, en nuestra diócesis de Orense, cuando una vicaría se pone en marcha, pues hay que configurar un ámbito pastoral, un ámbito de trabajo donde desarrollarla. Va a tener dos ámbitos fundamentales. Por una parte, el que hemos llamado de transmisión y educación para la fe. Un poco en línea con lo que el sínodo ha planteado, ¿no? Dice, nueva evangelización para la transmisión de la fe. Es lo fundamental. Evangelizar es transmitir la experiencia de la fe en Jesucristo. Pero no basta con transmitirla, tenemos que educarla. Esto es como la ley de la semilla. Se siembra, hay que procurar que crezca y que llegue a su madurez. Por eso, hay que procurar transmitir la fe, testimonio, nuevos lenguajes. Pero, por otra parte, tenemos también que acompañar el crecimiento personal de esa fe. Y el otro ámbito es el que hemos denominado de enseñanza y cultura. Ahí entra, por una parte, aspectos, diríamos, de enseñanza o académicos de la propia diócesis y de Orense, en cuanto a sus centros de formación teológica, en cuanto a la formación permanente del clero, formación del profesorado de religión, pero, sobre todo, también en el ámbito de la cultura. Con un proyecto que también queremos hacer realidad, ciertamente, adaptándola a lo que es nuestra realidad orensana, de la propuesta del atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles evoca que el atrio inmenso que rodeaba el templo de Jerusalén, donde podían estar judíos y gentiles, griegos y romanos, venidos de cualquier lugar del imperio que no fueran de fe judía. Allí estaban todos, allí estaba Jesús con sus discípulos, allí se reunían los maestros de la ley y enseñaban, o sea, era una gran plaza. Bueno, pues ese atrio quiere ser la gran plaza en la que todos nos encontremos. Atención a esto, no se trata de que vayamos a hacer una apologética de nuestra fe, ni siquiera a buscar conversiones. Se trata de buscar un espacio en el que todos podamos escucharnos. El creyente, el no creyente, el ateo, el agnóstico. Si todos coincidimos, como dije antes, poner a la persona en el centro, entonces ahí podremos encontrarnos. Es un proyecto muy interesante, muy hermoso, y que vamos a ver qué forma le vamos dando a nuestra ciudad y a nuestra diócesis de Orens. Sí, y en cuanto a los jóvenes, que yo creo que los jóvenes, bueno, pues efectivamente, estamos viviendo todavía ahora las consecuencias positivas de la JMJ, pero bueno, los jóvenes, pues ahí están y no es tan fácil atraerlos, ¿no? Sobre todo cuando tienen unas propuestas laicistas en la sociedad, pues bueno, aparentemente y entre comillas más atractivas, ¿no? Claro, los jóvenes hoy tienen muchas propuestas, los jóvenes hoy también están sufriendo, sufren más que nadie la crisis, la falta de oportunidades laborales, la falta de esperanza ante su futuro, y yo creo que desde la Iglesia lo primero que tenemos que hacer con los jóvenes es escucharlos. Tenemos que ser receptivos con ellos, oírlos. Seguramente tienen algo que decirnos, y tenemos que desde esa escucha alentarlos y acompañarlos. Hoy la pastoral con jóvenes se plantea sobre todo como un acompañamiento, donde al joven hay que, como dije antes, ellos son parte importante en esa educación en la fe. Están nuestros niños, pero después llega el momento de esos jóvenes pre- o post-universitarios, que efectivamente ahí a lo mejor no estamos llegando, se ha creado una distancia, un olvido, pero yo pienso que si escuchamos con atención lo que nos dicen, y hay jóvenes de, y los hay muchos, pero muchos de gran corazón, la juventud no es únicamente la juventud del botellón o la juventud que está desencantada, hay también una población joven, normal, también creyente, que está ahí la JMJ es un reflejo de ello, y esos jóvenes son esperanza y futuro para esta sociedad y para esta Iglesia, pero tenemos que ayudarlos y acompañarlos. Yo me va a permitir que felicite a don Leonardo, nuestro obispo de Orense, porque creo que ha sido el acierto total de 10 a nombrarle a usted vicario para la nueva realización, porque déjeme que le diga, qué bien transmite, qué bien transmite, efectivamente. Bueno, confiamos que efectivamente la palabra ayuda mucho, ¿verdad? Efectivamente. Y tenemos que transmitir, porque... Dan ganas de creer. Convicción, efectivamente. Esas ganas de creer son muy buenas. Sabemos que ciertamente la gana profunda de creer nos viene siempre de Dios, ¿no? Por una parte es el don que pedimos, pero es el don que tenemos que cultivar también, que es muy importante. Yo siempre pongo un ejemplo como cuando uno nos hace un regalo, uno imagina que hermoso que bien envuelto está, pero lo dejamos encima de la estantería y no lo tocamos. Pues el regalo de la fe lo tenemos que abrir y nosotros quizás lo que tendremos que hacer es desde la vicaría, los creyentes, cada uno de los bautizados, ayudar a que mucha gente abra ese regalo de la fe, que es un Dios que se acerca a él y que le dice que le ama, que no le viene a poner normas, que no le viene a poner leyes, que le viene a poner en el camino de la vida, pero en una vida que le va a decir, no acaba aquí. Tiene una plenitud, una trascendencia, pero hay que hacer este camino de la vida. Y ahí estamos como iglesia acompañándolo. Y yo creo que eso sería el gran perfil que la nueva evangelización diera. Vamos a acompañar al hombre de este tiempo para darle una esperanza, pero no cualquiera, sino la esperanza que viene de Dios, porque esa permanece y más allá de este tiempo y de esta historia. Realmente, por lo que le estamos escuchando, la nueva evangelización sí realmente considera al hombre como centro, como un ser importante, fuera imposiciones o otras cosas del pasado. Efectivamente, hay que evitar, por una parte, cuando miremos al hombre, no se trata de esa mirada en la que el hombre se va a quedar ensimismado, en sí mismo, de una manera egoísta, convertido en el centro del universo. No, no se trata de eso. Pero es la mirada al hombre que es la mirada compasiva, atenta. Yo creo que una gran parábola que puede definir la nueva evangelización es la parábola del samaritano. ¿Cuántas veces pasamos, como le sucedía a aquel sacerdote y levita, camino del templo de Jerusalén, pasamos por la vida, vemos y no nos paramos? Pero el samaritano ve y se para. Y hoy tenemos que ver con profundidad, pero también pararnos, para después, como hizo el samaritano, que lo tomó en su cabalgadura y lo llevó a la posada y lo curó, pues tomemos al hombre y a la mujer de hoy con sus dolores, con sus dificultades, pero también con sus ilusiones y con ese ungüento que el samaritano hizo también nosotros, con ese ungüento del evangelio, de la buena noticia, sanemos sus heridas y pongámoslo de nuevo en el camino de la vida. Y sin por ello buscar protagonismos, porque yo creo que en la parábola del samaritano él desaparece de escena y aquel hombre suponemos que se curó y continuó su vida. Pues también nosotros como iglesia, como dije antes, existimos para evangelizar, no para ocupar ni primeros puestos ni que se nos vea, incluso, aun cuando no se nos mencione, que sea todo como la levadura en la masa. Don Francisco, y cuando alguien nos recuerda las viejas sombras que la iglesia tiene, porque nos dicen, bueno, sí, ahora efectivamente, como la iglesia ha tenido poder, pues la iglesia de alguna manera se ha replegado, va en plan humilde, pero en el pasado, y no un pasado muy lejano, pues impuso, ¿no? ¿Cómo nos defendemos? ¿Qué explicación damos? ¿Qué decimos? ¿Qué respondemos? Pues mira, lo primero es una mirada con verdad a la historia. No hace falta ni que los hechos se oculten ni se escondan. Están ahí una mirada con humildad, pero también una mirada con verdad. O sea, la historia de la iglesia es una historia hecha por hombres y por mujeres, y por tanto sabemos que nuestros pies son de barro, y en eso fallamos. Basta que repase uno simplemente aquel grupo de los primeros doce discípulos que acompañan a Jesús, pues uno puede decir así con cierta broma, señor, puedes haber sido un poquito más escogido, ¿no? Uno te traiciona. Otros dos, los tevedíos, preocupados por los primeros puestos. Pedro muy valiente para la primera de cambio. Así, en el barro del que estamos hechos, dice San Pablo que llevamos ahí un tesoro. Pues así es la historia de la iglesia también, es de barro, pero en ese barro ha habido grandes tesoros, abriendo grandes obras, grandes hombres y mujeres, pero también ha habido pecado, y es cierto. Y este pava, por ejemplo, en estos tiempos ha sido muy claro y muy contundente con situaciones y con hechos que nos duelen a nosotros los primeros por el dolor que han provocado en muchas personas. Pero ante ese dolor debemos pedir perdón y resarcirlo, por supuesto. Y con esa mirada humilde de que todos cometemos equivocaciones, y como hizo en el jubileo del 2000 el Beato Juan Pablo II pidió perdón por una historia en la cual, pues a veces también hay sombras, más de las que quisiéramos, que han oscurecido la luz del Evangelio. Pero tenemos que mirar hacia adelante, ponernos todos en camino, aprender de la historia todos, la iglesia y la sociedad también, pero que la memoria nos sirva para que mantengamos vivos los resentimientos, sino para que aprendamos y miremos también como iglesia y como sociedad siempre hacia adelante. Y no estemos sacando a veces como del fondo del armario viejos trapos de todos. No, no estamos para echarnos trapos unos a otros. Estamos para poner la mirada como sociedad y como iglesia hacia adelante. Pues ya estamos llegando al fin, don Francisco. Paso el tiempo, rápido. Sí, le dejo poner el broche final, algo que tenga que decir, que sea importante y que yo no le haya preguntado. Bueno, han sido muchas cosas. Yo, sobre todo, me gustaría que como iglesia, como creyentes, cuando digo iglesia digo todos, ¿verdad? Desde nuestros obispos, desde nuestros párrocos y sacerdotes, desde cada uno de los creyentes en tantos lugares presentes, en la vida parroquial y en la sociedad, recuperemos la alegría y la belleza de creer. Digámosle al mundo que Dios tiene un rostro de amor, no un rostro severo. Digámosle al mundo que desde Dios queremos poner esperanza en su corazón porque nosotros también la queremos, la estamos viviendo y la queremos compartir. Si yo tengo algo hermoso, no me lo quiero guardar, lo quiero ofrecer. Y la iglesia al Señor le ha confiado el más hermoso de los tesoros, que es una buena noticia que viene de parte de Dios, el Evangelio Jesucristo mismo. Pues ofrezcamos ese tesoro, lo vamos a compartir. Podemos entre todos crecer como personas, avanzar como sociedad, pero en lo profundo, donde lo importante no sean los números y las estadísticas, sino cada persona, cada hombre, porque en ellos hay una huella de Dios, que la iglesia viene a hacer que crezca, que florezca. Yo creo que es muy importante para que de nuevo podamos comunicar con emoción, con presencia pública, con identidad, sin miedo, con un espíritu abierto, donde el diálogo sea siempre desde la verdad y la humildad, lo que somos como creyentes. Y entre todos yo creo que podremos caminar y hacer esta sociedad, este mundo en el que estamos, esta tierra nuestra y esta Europa de la que formamos parte, tan vieja y tan cansada, la podremos poner de nuevo a caminar. Don Francisco, pues muchísimas gracias por haber venido a la bitácora. Nos quedamos con sus palabras hasta siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el lunes. A eso de las 19.30 estaremos nuevamente con ustedes para analizar la actualidad. Que pasen buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.